¿Cómo te quedaría si te dijera que en esta próxima 1.21 tal vez veamos una nueva poción? Y no solo eso, también hay algunas especulaciones que dicen que podríamos llegar a ver platos en esta siguiente actualización. Así que para conocer todos los detalles, quédate hasta el final del video. También aprovecha a suscribirte y a dejar tu me gusta. Pues te recuerdo que si me estás viendo desde un televisor, también lo puedes hacer en tu pantalla grande. Ahora sí, a continuación te voy a presentar más de tres supuestos spoilers y adelantos que el equipo de Mojang pudo habernos dicho y que nadie se dio cuenta. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Antes de enseñarte estos tres spoilers que podrían venir en la próxima 1.21, me gustaría primero explicarte por qué las siguientes especulaciones que te voy a comentar son muy seguramente reales. Verás, hace unos días en el canal principal de Minecraft, cuando lanzaron el trailer oficial de la Minecraft Live 2023, revelando que la transmisión en vivo será el 15 de octubre, también comentaron todos los detalles de la Minecraft Live por escrito en su página web en un artículo. En dicho artículo nos mencionan toda la información, como la fecha y la hora de la Minecraft Live. Pero, en una sección de dicho artículo nos hablan acerca de las votaciones del 2023. Y Mojang dijo textualmente lo siguiente. ¿Por qué mobs podremos votar? Bueno, eso es un secreto por ahora. Tendrás que esperar a principios de octubre para recibir esta noticia especial. O, tal vez mostraré algunas pistas en cada uno de nuestros artículos. Supongo que tendrás que leerlos todos y descubrirlo. Si prestaste atención a lo que te acabo de decir, eso significa que podrían estar dándonos adelantos y spoilers de las próximas votaciones en todo el contenido que publiquen a partir de ahora. Obviamente, esto podría ser una simple troleada. Pero bueno, Mojang lo dijo textualmente en su página web. Pero ahora la pregunta es, si nos están dando spoilers y adelantos de la próxima actualización y de las votaciones, ¿cómo podremos encontrar estos spoilers? Bueno, eso es lo que estamos a punto de analizar. Si vemos con atención a este artículo de Minecraft, donde nos dicen que podrían estar dando pistas en futuros artículos de la página web, nos daremos cuenta que fue escrito por la desarrolladora de Minecraft, Sofía Austin. Este dato es bastante importante. Pues son los artículos de Sofía Austin los que hay que prestarles muchísima atención porque podrían contener spoilers. Ahora, teniendo todo este contexto, debes saber que Minecraft.net ha publicado varios artículos en los últimos días. Algunos artículos tienen que ver con Minecraft Legends, otro con la historia de la Lukewarm Ocean y también acerca de las abejas. Sin embargo, es este artículo de aquí el cual habla de la nueva música Lofi de Minecraft, el que hay que echarle un ojo extra, pues fue escrito por la mismísima Sofía Austin. Parece que Sofía fue la escritora encargada de documentar todo este nuevo proyecto de Mojang. Y si sigues las noticias semanales de Minecraft Manía, seguramente ya te enteraste de esta noticia. En pocas noticias, el equipo de Mojang junto a talentosos músicos lanzaron una colección de tres videos de una hora cada uno con música Lofi. Una inspirada en Minecraft Vanilla, otro en Minecraft Dungeons y el último con música de Minecraft Legends. Y aquí es donde surge mi primera pregunta. ¿Acaso esta nueva música Lofi es algún tipo de spoiler y adelanto de la próxima actualización? Bueno, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Pues este podría ser el spoiler número uno de este video. ¿Acaso estas músicas Lofi significa algo? ¿Acaso será el equipo de Mojang lo suficientemente inteligente como para querer darnos algún mensaje encriptado con esta nueva música? Bueno, creo que para conocer esta respuesta tenemos primero que conocer qué es la música Lofi. Bueno, según definiciones oficiales, la música Lofi es un género musical caracterizado por su producción de sonido de baja calidad. A menudo con imperfecciones y distorsiones deliberadas. Normalmente con la finalidad de crear un ambiente relajante. Y así hacer que te desconectes de la realidad y te concentres. Y ahora te pregunto, ¿acaso esto no es una definición casi perfecta de Lent? Cuando llegas a la dimensión de Lent, te desconectas de la realidad en otro mundo. También algo que caracteriza demasiado a la dimensión de Lent son las imperfecciones y las distorsiones. Exactamente igual a cómo se define la música Lofi. ¿Acaso el Lent no es eso? Imperfecciones y distorsiones. Por ejemplo, música con distorsiones se puede escuchar cuando entras a Lent. O también podemos encontrar distorsiones en el bioma distorsionado del Nether. Donde se generan un montón de Endermans y hoy en día sabemos que podría estar relacionado con el Lent. Incluso la generación de la fruta coral suelen ser imperfectas y con distorsiones. Definitivamente la música Lofi cuadra a la perfección con la dimensión del Lent. ¿Acaso este artículo escrita por Sofía hablando de la nueva música de Lofi tenga algo que ver con una supuesta End of Day? Y bueno, las cosas se ponen todavía más extrañas cuando vemos que en ese mismo artículo en la parte de abajo un desarrollador empieza a hablar sobre sus experiencias de Minecraft Dungeons. Y en una parte dice que fue derrotado por un gruñón Endersen. Esos Endermans gigantes con puños enormes que aparecen en Minecraft Dungeons. Si bien todo apunta a que podría llegar a ser una buena pista, la realidad es que yo pienso que es solo una coincidencia. Dudo demasiado que Mojang haya sido lo suficientemente inteligente como para darnos el significado de la próxima actualización mediante el significado de la música Lofi. Aún así, de eso se trata la especulación. Pero ¿por qué no ahora vamos con el spoiler número 2? Créeme que este supuesto adelanto es muchísimo más directo que el anterior. Verás, si volvemos a leer el artículo hablando de la música Lofi de Minecraft, encontraremos una parte donde hablan de la música Lofi de Minecraft normal. Y la desarrolladora dice lo siguiente. Potion of Glowing. Es decir, poción de brillo. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, déjame te leo todo el contexto completo. 45 minutos más tarde estoy enfrente a mi obra maestra que se alza detrás de la casa. Un acuario gigante tallado en la aladera de la montaña y sostenido por bloques de vidrio. Los calamares luminosos brillan a través de los paneles y entran en la cascada que cae desde el acantilado para formar un río. Saco mi caña de pescar de nuevo y disfruto de la vista. Algunas linternas de alma y una poción resplandeciente complementarían esto bien. Creo que a mí y a mi nueva banda sonora nos gustará aquí. Si prestaste atención, la desarrolladora cuenta un poco sobre la construcción que hizo recientemente de un acuario en la montaña con algunos calamares brillantes, etc. Pero en algún momento dice que toda esta creación se complementaría muy bien con linternitas de alma que sí existen en Minecraft. Pero también con pociones resplandecientes que no existen en Minecraft. Verás, el efecto de glowing solo existe en Java Edition. Es decir que no existen en Minecraft Bedrock. Y en Java solo se pueden obtener mediante el crafteo de flechas espectrales que se hace rodeando flechas con glowstone. Dichas flechas espectrales nos sirven para ver a mobs y enemigos a través de los bloques durante un periodo de tiempo. La cosa es que a diferencia de lo que dice la página web de Minecraft, en Minecraft no existe ninguna poción de glowing. La única manera de conseguir este efecto es mediante las flechas espectrales. Así que esto solo puede significar dos cosas. O esa desarrolladora realmente nos quiere decir que se vende una poción de glowing o no sabe de Minecraft. Pues perfectamente pudo haber querido decir que quería ver el efecto de glowing, no una poción. Y se haya equivocado. Aún así que la palabra poción de glowing esté escrito en una publicación de Sofi quien dijo que iba a darnos spoilers de las próximas votaciones. Se me hace bastante curioso y nos deja que pensar. Pero ahora vamos con el tercer spoiler del día. La extraña posibilidad de que añadan patos al juego. Esta loquísima teoría de los patos surge por un video que Minecraft subió a su página de YouTube. Este video se subió hace tan solo 6 horas y podemos ver que habla sobre las futuras votaciones 2023. Y en la miniatura hay un pollo en el agua. En este video Mojang nos recuerda algunas noticias como la nueva música Lofi, la fecha del 15 de octubre de la Minecraft Live, un mapa para Minecraft Red Rock, etc. Sin embargo todo el video está enfocado en los patos. Verás, en un momento del video Mojang dice que subieron un short a TikTok y YouTube que consiguió más de 50 millones de reproducciones donde aparecen patos. Y de broma dicen lo siguiente. Y a partir de ahí todo el video está repleto de patos. Patos por aquí, más patos por acá. E incluso cuando el presentador va a dar más información de las votaciones de mobs se quita una máscara de pato y procede a decir que las votaciones las vamos a conocer la primera semana de octubre. Verás, obviamente tal vez todo este tema de los patos sea solo broma, pero no es tan descabellado pensar que se podrían añadir a Minecraft. Verás, a Mojang le encanta traer mobs de otros videojuegos de Minecraft. Como por ejemplo, el Alley originalmente venía de Minecraft Legend. Luego, el calamar brillante venía originalmente del juego ya difunto Minecraft Earth. Y ahora, adivina qué. Los patos ya existen en otros juegos de Minecraft también. Por ejemplo, el pato es una mascota en Minecraft Dungeons y lo puedes tener para que te siga en tus aventuras. Y no solo eso, en el juego difunto de Minecraft Earth existían más variación de pollos. Obviamente sería rarísimo que lo metan a Minecraft porque sería aún prácticamente retexturizado de otro animal. Pero aún así, las posibilidades nunca son cero. Pero lo más loco de todo esto es que en las votaciones pasadas cuando presentaron al sniffer, hay un trozo que Jeff dice lo siguiente. Oye, Agnes, ¿acaso enseñaste a los pollos a poner huevos abajo del agua? Tiny, Agnes, ¿te enseñaste a los pollos cómo poner huevos en el agua? Y Lady Agnes responde, todavía no. No todavía. Sin duda es una frase interesante porque, al final de cuentas, los patos viven bastante en el agua y podrían poner huevos cerca de los ríos. Pero dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú crees que lo que te acabo de presentar son esas pistas que los desarrolladores de Mojang dijeron que iban a estar revelando en sus páginas web? Pues puede ser que sí, o puede ser que no. También hay una posibilidad de que tal vez estas votaciones 2023 no sean mobs fantásticos, sino que sean realmente animales de la vida real. Y el primero podría ser un pato. ¿Te imaginas que lleguen a añadir otros animales? Bueno, si recuerdas en Minecraft.net, tenemos unos recientes artículos sobre el agua y una abeja. Y considerando que iban a dar pistas en la página web, ¿acaso serán que los próximos animales sean del agua y también algún insecto? Oye, sería interesante que en esta ocasión Mojang experimenta hacer votaciones de animales reales. Pero solo podremos conocer la verdad en la Minecraft Live. Recuerda que te espero el 15 de octubre en mi canal de YouTube, en la transmisión en vivo de la Minecraft Live. Tengo muchísimas cosas preparadas para ese día, no te lo puedes perder.